La calle de todos los pueblos se viste por todas partes Con el aire de la tierra pasó que lo acabaré El paso de la comparsa por tanto que nos puse tan tarde Los moros y los cristianos separan un positivo En mitad de la casa En la casa y me congores de mi tío En mitad de la casa En la casa y me congores de mi tío En la casa y me congores de mi tío En la casa y me congores de mi tío ¡Eso! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Vamos! en la noche a ver un ser en el calor de la lucha en el cielo de la noche a la noche por el calor de la tierra por la cristiana ¿Qué canciones preparados, a ver? ¡Hey! 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 En el calor de la lucha en el cielo de la montaña por el calor de la tierra por el calor de la ciudad y por el calor de la tierra ¡Hey! 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 ¡Hora vamos a por la última! ¡Cu�ure la ventana de la noche! ¡V Ella! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!